Eh, tu niña, así no camela Me le dije que le saquela Oh, tu niña, así no camela Me le dije que le saquela Eh, que todo se le duele por detrás Me lo sé si, que le le Eh, que todo se le duele por detrás Me lo sé si, que le le Eh, que todo se le duele por detrás S.X Remix Me lo sé si, que todo se le duele por detrás Me lo sé si, que todo se le duele por detrás S.X Remix 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 S.X Remix